El corazón desnudo Traigo el corazón vestido de sueños Sin mala intención, sin piel de ladrón Ni olor de bandido He venido a pagar mis mentiras que rondan tu casa He venido a cumplir la promesa de amarte en verdad Luego de andarme muriendo De perderme en la noche, de fracasos y golpes He venido a llamar tu atención Sin la mala intención De volverte a fallar Ya que arrepentido me encuentro vestido con la buena intención Y ofrecerte mi amor sin dejarte jamás Con la buena intención Con la buena intención Con la buena intención Con la buena intención Y ofrecerte mi amor sin fallar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!